Y ahora estamos aquí porque vamos a tratar de subir A Zidane para mi El mejor MCO del juego para mi Ahorita lo tengo al tercer nivel Entonces voy a ver Si sube de rango con Puma Sherano Entonces necesita 2 Pero yo nada, me voy a probar con 1 ¿Lo puedo perder? Si, puedo triunfar También, así de que Pues se la vamos a dar en 3, 2, 1 Vamos a ver que nos va a tocar Si sube o no sube, de todas maneras si lo pierdo Posiblemente obtengamos el pase Y va a haber otro masherano Pero podemos intentar por segunda vez Y no creo que pierda otro masherano Así que con 50% de probabilidad Le vamos a dar En subida de rango Y vamos a cruzar los dedos Vamos a ver si cerramos El año 2023 con buena suerte Y le damos en confirmar Cruzamos los dedos Viene Acaso Hemos fracasado Le vamos a dar uno mas Y si lo perdemos este pues Fracaso Uno mas Y éxito Pero perdimos Un masherano No, perdimos Si un masherano Perdimos Pero lo vamos a recuperar en el pase Estos videos simplemente son de prueba Para que ustedes vean Si pues si les conviene O no les conviene Pues Yo puedo obtener más masheranos Pero Actualmente es muy difícil conseguirlos Así que gracias por ver Y nos vemos Siguiente El año Y nos vemos Y nos vemos Gracias.